Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL En este caso estamos con Snyder, hola Snyder Hola Y con John Dalton, Snyder está haciendo con...ahí está Hola John Puede ser mi madre, no traía llave Saluda Hola chavales, soy el señor Graves, maestría roja Ah, que se sacó maestría roja Graves No estoy ahí, eh Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Eh, ya voy, Snyder Te voy a ir contra el lado hoy Quédate por ahí, te puedo Está llegando Todo falta que yo quiera Bueno, 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 Snyder Retrocede, retrocede, retrocede ¿Qué haces tú, mi niño? Bueno, que son muchos ya No, 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 no ¿Qué están haciendo? Joder, yo estaba viendo las animaciones de personajes No, mames Esperen eso Ay no No, eh Ssshh ¿Van a ver las animaciones del personaje? ¿Van a ayudar, señor amigo de la voz? Vamos, vamos, vamos a nuestro niño, macho Este está, el partido de sorpresa se perdió ¿Quieres ya ayudar a Nether? Vamos a ayudar a Nether, macho Métete, vete, vete, está acá Se muere, se muere, se muere, se muere, listo ¡Vete! No, no, sácale el aquí ¿Quieres que te ayude a robar, ves, Nether? Voy contigo No, 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 no A Nether le pusieron en tanguitas, ¿no? ¡Uy, vamos a encontrar un talón! ¡Uy, eso ya se ha hecho realidad! Vamos contra un talón y una woman que los cura ¡No te la jue... ¡Vamos! Está bien que haces un tanque, pero no te la juegues tan, tampoco Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte A ver si haces eso cuando estés muerto Eh, John, bueno A ver, vamos Es que estoy re... Corre, John, corre, corre, corre Corre, John, corre, 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 corre Tú tranqui, yo sé lo que hago Bueno, ya no, ya me piro, adiós ¡Macho, macho! ¡No, solo, no, solo, no! Corre, 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 corre A vos si te digo me piro, no te la juegues Pero no te de media vuelta Empeces a correr y decirme recién ahí me piro ¡Macho! No, cuando me di media vuelta te dije me piro Ven, que el talón no está nada Sí, voy, 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 que jodos ¡Eh, que el talón! Toma Toma Ah, que te la... Yo le hice todo el daño ¿Qué esperabas que te la dieron a ti? Sí Sí, qué maldad Esto es lo que se compró al inicio, congreso Para situaciones como esas Para situaciones como esas En donde los hongos no se salen Llama a plomeros Yo quiero ir viendo más o menos que se va comprando el Snyder para hacer JG Quiero aprender del maestro Todo igual que los demás, excepto los cites desde el inicio ¡Macho! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Que tengo... Tengo... Donde uno se debe acerque a esa mini jungla que está... ¡Vuelve! 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 ¡No! ¡Se me escapó! ¡Vuelve! 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 voy a comprar más velocidad esto por aquí, vale de momento voy bien la más la más eso dijiste hace dos muertes tenemos que matar a su curación dijiste su curación su curación su curación solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte a ingrato no tengo E, no tengo E atrás, curación toma sigo diciendo si yo le hago todo el daño que quieres que te la den a ti vaquea por favor por lo que más quieras cada 20 segundos me curo si no me empiezan a dar los minions así, me curo a darme macho ¿quién es el jungla de estos? y la hoy recomendaciones para el de los mías para controlar el la hoy que rompa los tentáculos que vaya viendo en la jungla que ese es el fuerte de la hoy en jungla dejar tentáculos desperdiados por ahí después de darse cuenta que no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi pirate, 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 pirate vete, 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 vete yo puedo, yo puedo, vete, yo puedo bien, yo soy una carnada que flipa, macho nada más si te digo pirate, yo puedo, vete contra un no puedo fácil pero ya contra la curación ya no porque ¿qué pasó talón? te quedaste con la cara vino, vino toda fumada por mí y yo le digo toma, toma así toma creo que eso no fue de lo mejor corre, 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 corre no voy a correr yo ya soy un Grace valiente bueno, ya que viene el arbolito voy a comprarme lo siguiente tirori, tirori, tirori pero de momento estoy en racha si no me quitan la racha bien, muchachos es cierto es cierto que estás grabando están andando ahí arriba como ala los tujes, macho vale esto y cuánto me falta para comprarme más me falta 500 que se están dando duro ahí arriba, eh solo falta que yo quiera bueno, bueno pirate Mordekaiser ¿se llama Mordekaiser? yo no me acuerdo, macho espera que me tengo que limpiar los anteojos uy, que sí ¿anbrado? sí, sí, ya volví, ya volví, ya volví ¿les llego por la TAS por jungla? no, no, no bueno, sí, sí, sí bueno, no, no si, sí, sí no, no, no no, no todo estuñado, macho todos estuñados no te escapas, no te escapas no te escapas no te escapas ¡Llega, lega! ¡No te alcanzo, te alcanzo! ¡Qué lindo, macho! En toda la boca, macho ¡Mi rata! Está fuerte la de la E, pero tírate tranquilo que ahí va el Sneider todo por lenta a matarla, macho. ¡Míralo! ¡Míralo cómo se va! ¡Míralo con su galanería! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos de Sneider! ¡Vamos de Sneider! ¡Uy, Sneider! ¡Uy, Sneider! ¡Uy, Sneider! ¡Uy, Sneider! ¡Bueno! Mi recomendación contra Lola y Laoi, aléjate de los obstáculos. Sí, macho. Eso, eso, eso no debería, macho. Creo que es el personaje que más odio de Lola y Laoi. ¡Hala! Yo también. ¡Ah, vela! ¡Era pues! Dijo el Dead. ¡Era pues! ¡Cómo corren! ¡Pero que tengo que huir de la voz! ¡Era pues! ¡Hijo el Dead! ¡Era pues! ¡Era pues! ¡Era pues! ¡Era pues! ¡Era pues! ¡Era pues! Y se los lleva a todos de la voz Vale no tengo doble voz, tengo la oportunidad Si! Dale! Bien! Y se los lleva a todos de la voz Los tentaculos, los tentaculos son Y se los lleva a todos de la voz Yo soy el que les hace mas daño Son los tentaculos Ves desde aqui les hacemos la sorpresa Vamos a traer y les hacemos la envolvente aqui Si si, venga muchachos Los espero Bueno que como que la curacion esta un poquito cargada no? La mia? Bueno la ulti Y la mia? Y la mia? Y la mia? Y la mia? Buah! Me la quita de la mano! Estoy hecho una fiera! Hola! Todo bien? Estoy hecho una fiera Dizzy no les hace nada de daño al tipo Si les hago daño John Quien te los stunio macho? Y quien les hizo todo el daño? Pues yo? Jajaja Buena chavales Se puede La alta partida Ya la veo easy Ya ves? Como con gris destrozo? Bueno atrasle la oi Atrasle la oi Voy 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 Esta presion es nader Si Mira ese daño popu Dejate la puta que te pario No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo vi No lo veo Ah mi pechito Dos muertes y ya Ah! Ya no me dan Ya no me dan Ya no me dan la S Ah! Ah mi pechito Tranquila John Que no estamos aquí por S Ah mi pechito Dejame compro daño Dejame compro daño Ah mi pechito Yo me doy pirámide por si no seo Ante lo que se compra un gris al principio nada más para que vayas viendo Fíjate nivel 8 y ya destrozo que flipas No entiendo que es el talón ahí atrás Y tu el anterior tenias nivel 10 y no haces nada Asi que ojito Bueno 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 talón 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 Está llegando árbol Es que el árbol no destrozaba no? Míralo Míralo como corres No no te vayas Te quiero talón Ven aquí compadre Talón Talón Que destrozo el árbol este Solo quiero lastimarte y humillarte Grata Mi prosec yo me lleve una, no? No está bien ¡Eh, eh, eh! ¡Corre, arbolito! ¡Corre! 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 Tengo que baquear, ¿eh? No sé si se dieron cuenta Vale Salte, chico Te llevo el piro ¡Eh! ¿A dónde vienes? ¡Pum! ¡Un tiro! ¡Un tiro! ¡Oh! ¡Oh! Ah, se la llevo el Snay Me voy a poner, eh, la armadura de hojas Y el morder cae sirviendo ahí Esto Esta armadura me gusta, macho Bueno, ahora yo me voy a comprar la hacha negra Yo ahora voy a ir por mí Vale Pues tenemos que ir a ayudar Una vez que te pierdas la línea tenemos que ir a ayudar Bueno, creo que el talón No se rinde y va a seguir leyendo que no hayan nadie Bueno, o sea, si talón tiene una capacidad de movimiento macho Cuando se dé cuenta que estamos en main Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Grata Aunque quieras tú dejarme Eh, 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 eh Vale Están oscuras Tranquila, tranquila, mi niña Tranquila, eh, 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 eh Ven, hay que cambiar bot Tranquila, muñeca Tranquila, hay que cambiar bot Soy ultratango, macho Toma, viena ¿Quieres jugar, mi nena? Ven ahí, ahí va Eh, corre Atalón, atalón, viene Atalón Viene Atalón Viene Atalón Atalón, Atalón, Atalón también, macho Atalón también Bueno, ya estaba muerto cuando Bueno, les deje Vamos, John, vamos, tú puedes Revienta esa torre ya, duro contra la Vale, vamos, muchachos A la otra torre de Atalón No stop the party Estamos tope de potentes El green team, el green team No, eh, ¿cómo era? El de las lolis, macho ¿Cómo era? Exportadores, no Traficantes de lolis No, ¿cómo era? No sé, me acuerdo Vamos Eso, así, mi negro Eh, 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 eh Mira como me corre Veinte, veinte, veinte Veinte, veinte Veinte, veinte ¡Que se arme! Eh, eh, eh Garen, Garen, Garen ¡Que se arme! Atalón, talón, talón, talón La que quedó atrás, eh Eh, esta quedó atrás Esta también, macho Toma Ahí tu bocadito Eh, eh Me salgo porque me va hasta la torreta Eh, eh Al ataque, eh Eh, eh Esta muy bueno, macho Este equipo Equipo Está teniendo su propia batalla personal ahí abajo, macho Ahhhh Ahhhh Ay, qué sé, ya Ya para la próxima, chicos Al atravese ¡Ataqueeeeeee! ¡Ataqueee! ¡Me deja poco, tía! Pobrecitos, macho Dan lástima, no, no ¿Me está dando esta pena? Bueno, hasta acá, eh, Sean ¿Hasta qué? Estuvimos un poquito subidos, eh Hay que admitirlo, se nos fue un poquito la mano, macho Eh, pero las ranchas que nos hicimos en un momento Joder, macho ¡Épico! Y ahora lo siguiente, la armadura de hojas y ya voy, tope de chitado ¡Mira, locos! ¡Mira, locos! Jajajajajajajajaja Epic ¿Ya viste la voz? Como, como está destrozando ya mi grave Espera, por... Espera, ahora viene lo del canal Por cierto, esto va para yo-tu-be Click, like Así sepame un canal de YouTube, macho Yo-yo-be Yo-yo-be ¿Cómo lo escribiste? Eso, macho, no ¿La autografía no es la otra, ¿verdad? La verdad que no ¿Qué quieres que te lleve? Eh, yo me voy a ayudar al panteón rococó contra el tanque Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Voy, atalón, macho Atalón, atalón Atalón, atalón, atalón Me voy a ayudar a mi panteón rococó o qué? Llegué, le soplé y se murió Sí, está un poco dura, Llegué, ¿qué le hicieron? Yo avanzo por acá con el panteón Bueno, el líder es donde quedó, macho Bueno, el líder es donde quedó, macho Toma Último golpe a la torreta Definitivo Armadura de hojas Ahora me voy a poner ataque, macho Que este árbol lo que le fue Eh, Snyder, pirate Snyder, eh, listo No, Snyder, no te la juegues mucho ¿Qué pasó? Pirate, Snyder Ah, que se lo tiró bien, Snyder Es como está de potente, mi niño Qué tan orgulloso estoy de mi niño Soy uno de los que menos Minions ha comido y soy el que va más potente Eh, hagamos una cosa Me voy a meter entre la maleza Y les voy a tirar mi ulti, ¿vale? Vale, yo voy con el Snyder Con el Snyder Vale Vamos, Snyder, cárgatelos para que te suba la vida A ver dónde Dónde van a terminar esto, macho A la zona, vamos Yo voy tope de enojado contra ella Me la deja, señor, la vamos Sí, sí, gracias No se lo enoja, eh Yo tampoco Bueno Se viene Se viene la de la ulti, eh Si es que sí, ya sabes Va, va Atrás, le la voy, le la voy, le la voy, atrás No la vi, no la vi, no la vi Me mata, 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 pero árbol Estoy teniendo mi propia batalla personal aquí, John Me cortaron mi racha una vez más por el Me cortaron la racha gracias al señor árbol A mí me cortaron las raíces, macho Un aplauso, un aplauso al señor árbol Mira a los niños Las dos tarretas, macho Juntos de nuevo, Grace, Naikai Oko, dos puntos Oko, dos puntos ue Tengo un problema, y es que no sé si voy a poder Reaparecer para comprar Snake Eh, Snake Corre, corre Esperanos, Graves Que Loles Ah, GG Ah, bueno, listo Así que no lo que sea Que Loles Ah, GG Así que no lo que sea No se estoy en tu coma, que no lo que sea Es decir, ya no lo que sea läuft, que Herren Gracias por ver el video